Creo que la homosexualidad no te conviene. No te conviene porque hay una sociedad que lo reprime. La Biblia lo dice. La Biblia dice, por ejemplo, que los homosexuales no heredarán el reino de Dios. Pues simplemente compartí con vosotros esta excelente aportación de un pastor evangélico. Salió hace varios años en Argentina, pero creo que es importante volver a sacar el vídeo ante algunos cambios que se están dando dentro de la iglesia evangélica. No solamente aquí en España, sino también en América Latina. Vamos a seguir un poco el programa. Dura unos cinco minutos el vídeo. Iré haciendo pausa, comentando cosas, pero recalco el gran valor, la valentía del pastor en salir en la televisión nacional para defender la verdad de la Santa Escritura. O sea, no lo digo yo. Eso dice textualmente. ¿Quieres que te lo lea? Los homosexuales no heredarán el reino de Dios. Bueno, entonces definitivamente es un libro que está totalmente fuera de contexto. Me lo perdí. Bueno, pero es una placer. Porque usted me está diciendo que para mí usted se contradice. Y si no te metes con Dios, no te metes conmigo. Hace un momento, usted acaba de decir... No te metes conmigo. Hace un momento, usted acaba de decir... Dice, no sabéis que los... Perdón, solamente para puntualizar una cosa. Hace un momento usted acaba de decir que no importa lo que hagas, igual Dios te ama. O sea, igual Dios te ama, pero no vas a entrar al reino de Dios. Si tú persistes en tu conducta homosexual. ¿Pero por qué? Ya, exactamente. El pastor, de forma correcta, destaca que el amor de Dios no es un amor blandengue, mundano, hollywoodiense, que todo lo acepta, todo lo celebra. Según la Sagrada Escritura, el amor de Dios es santo, santo, santo. Primero de Corintios 13, 5 al 6, dicen que el amor no se goza de la injusticia. Por tanto, cuando alguien celebra la injusticia, el pecado, la transgresión, no tiene el amor de Dios en su corazón. Lo que tiene es un amor perverso, un amor del abismo, un amor satánico, humanista, pero no tiene el amor de Dios. El pecado hay que arrepentirse. La Biblia menciona cuáles son los pecados. Mira, y no solamente la homosexualidad, a tu pregunta, Roxana. Exactamente. Entonces, uno puede entrar en el reino de Dios, amén, pero por medio de la fe en Cristo y el arrepentimiento. Y Dios puede ser un Dios de amor. Dios puede ser muy bueno. Desde luego, hay un amor salvífico de Dios, que va dirigido hacia sus ovejas, sus elegidos. Pero también hay un amor, digamos, general de Dios, la gracia común, que abarca a toda la humanidad. Y Dios hace salir su sol sobre justos e injustos, envía su lluvia sobre los buenos, sobre los malos. O sea, Dios es rico en bondad. Dios es muy amoroso. Entonces, como bien destaca el pastor, la doctrina del amor de Dios no niega el castigo venidero. Y ahí está el problema, ¿no? Con ciertas sectas que acaban diciendo que el infierno no puede existir porque Dios es amor. Pero en realidad, ellos están manejando un concepto humanista de amor y no el concepto santo que aparece en la Sagrada Escritura. Que no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios, no heréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Yo desde que nací. Fantástico. Así es. Y bien dice el pastor también. No solamente una cuestión de sexualidad. Hay un sinfín de otras prácticas que revelan si una persona realmente está bajo condenación. ¿Cierto? No. El tema es que hoy la sociedad está enfocándose solamente en este punto. Y ciertamente hay que defender este punto porque forma parte del consejo de Dios. Pero según la lectura de 1 Corintios 6, gracias ahí al pastor de nuevo, él está describiendo el estado de aquellos que viven sin Cristo. Así que no todos los incrédulos van a ser miembros de la comunidad de Arcoiris. Pero sí habrá patrones de pecado en sus vidas y serán personas impenitentes, sin ganas de arrepentirse, sin ganas de poner sus vidas en orden delante de Dios, y siempre acabarán justificando su pecado, inventando pretextos y excusas. Soy afeminado. ¿De qué culpa tengo yo? Pues que nací así. Ya, ¿veis? Por ejemplo, ahí tenemos una excusa. Yo nací así. Vamos a ver. Precisamente por nosotros haber nacido en pecado, necesitamos nacer de nuevo. No es ninguna excusa. ¿Es como decir tú a un juez? No, no. No me eches en la cárcel porque sé que soy asesino, pero yo nací así. En realidad, un hombre que habla así tendría que estar... Nunca tendría que salir de la prisión. ¿Entendéis? Entonces, siempre buscan formas de justificar su maldad en vez de arrepentirse, en vez de pedirle perdón al Todopoderoso. A ver, ¿qué culpa tengo yo? Es un problema genético, entonces, ¿qué tienes? ¿Ah? Es un problema genético. Debe ser, porque yo desde que nací, es que tengo uso de rachos. Paso, ¿nunca he visto a un niño de cinco años querer ponerse una falda, jugar con las niñas? Trato, gente. Eso está ahí. Es evidente, es evidente. Yo he crecido, tengo amigos desde los tres años que se ven. A ver, desde su punto de vista, Pastor, ¿qué cree usted que puede despertar ese tipo de comportamiento en los niños? Porque ya me queda claro que usted considera que no es genético. Pues, es el pecado. Es el pecado. Y aquí está la cosa. Si los niños hacen algo, no quiere decir que este algo sea correcto. Por esto tenemos que instruir a los niños, corregir a los niños. Debemos enseñar a los niños a portarse como niños. Debemos enseñar a las peques a comportarse como niñas. ¿Cierto? La lógica aquí de la presentadora es, bueno, como un niño hace X, pues X tiene que ser correcto, falso. Los niños no nacen haciéndolo bueno. Los niños nacen haciéndolo malo. Y si no, y los únicos que creen que los niños son buenos, son aquellos que nunca han engendrado niños o nunca han trabajado con niños. ¿Verdad? Los niños ya vienen imponiendo su voluntad. Entonces, la lógica aquí de la presentadora está, carece, carece, ¿no? De peso, de sustancia. Muy probablemente cuestiones que tengan que ver con la experiencia vivencial de ese niño. ¿La familia? Por ejemplo. ¿Cómo que podría ser? Que desde su punto de vista quisiera entender qué es lo que consiguió usted que puede despertar o cambiar. Hace poco me tocó todo el tratar a un muchachito de 7 años, que el padre me lo trajo sumamente preocupado, porque tenía, dice que todo, dibujaba princesas todo el día, lo llevó a comprar un CD, quería uno de Shakira, le quiso comprar un Power Ranger, quería el rosadito, me dijo, pastor, estoy preocupado, me dice, ¿qué le pasa a mi hijo? Le dije, mira, en principio creo que no le pasa nada, pero déjame hablar con él. Empezó hablar con el chico y me contó, bueno, una cantidad de cosas que ocurrían en la casa, problemas entre el padre y la madre. Déjame terminar porque él me preguntó, para terminar con este ejemplo, puntual. La madre era la que mandaba en la casa, el padre no existía, era un cero a la izquierda, la madre no le cocinaba al padre, la que gritaba en la casa era la madre, y tú sabes que por una cuestión natural hay una tendencia a querer imitar al alfa líder. El alfa líder en la casa era la madre, el chico quería imitar a la madre porque el padre no existía. En este caso puntual hay otros casos, el chico quería imitar la conducta de la madre porque le parecía que era la más importante. Bueno, yo sé que estamos ya entrando en otra esfera, otra área, pero claro, según la palabra de Dios, el varón ha de ser, el sacerdote, el pastor del hogar, Adán fue creado, formado primero, dice la palabra de Dios, y después Eva. Y ciertamente cuando no hay orden bíblico en las casas, tristemente, el desorden acaba provocando más desviaciones y más pecado. El pecado es como una red, una red oscura, es peor que un círculo vicioso, es que el pecado, si no se corta, va haciéndose cada vez más fuerte, ¿verdad? Hay cada vez más endurecimiento en los corazones de los pecadores, así que cuando no hay orden en las casas y cuando hay casas no con feminazistas a cargo, dando mandatos a sus maridos, pues es triste y esto puede provocar luego problemas. Ahora, también es verdad que incluso en familias cuyas casas, cuyos hogares están en orden, es cierto, incluso en la palabra de Dios, vemos a hombres del Señor cuyos hijos fueron unos rebeldes, ingratos, que no querían obedecer a Dios. Entonces, pensemos en los hijos de Elí, Samuel, Aarón, incluso David tuvo algunos hijos muy problemáticos como Absalón. Entonces, es posible, ya que el pecado está en el corazón del peque, es posible que el niño ya se desvíe. Y claro, es verdad que pueden haber otros factores sociológicos comentados por el pastor y desde luego estos pueden acelerar el proceso, ¿cierto? Pero en otra instancia, es el pecado, es el pecado y el pecado necesita ser tratado. ¿Por qué eso pasa el chiquito? ¿Podría llegar a ser? Yo considero que no, muy por el contrario, yo creo que al contrario. Pero a ver, perdóname, lo que insisto, para mí, esa interpretación que usted ha dado, y esta es mi opinión, así como yo respeto la suya. Bueno, para mí, no, para mí, el pastor está leyendo el primero de Corintios capítulo 6, él está fundamentándose en la escritura, ¿verdad? Y ahora este varón viene diciendo, pues, para mí, para mí, para mí. Entonces, aquí tenemos un conflicto de autoridades. Solo escritura y solo ego, ¿no? Solo escritura o solo ego. Entonces, claro, él puede opinar todo lo que quiera, pero en última instancia, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La hierba se seca, la flor se marchita, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Entonces, nosotros no seguimos esta lógica mundana, yo pienso, para mí, para mí, para mí, no, no, no. Nosotros nos fundamentamos en la Sagrada Escritura. Ah, el ejemplo, sí, me parece que puede ser valioso, es que yo siempre le voy a dejar a usted, en mi conciencia, o en todo caso, en mi creencia, yo siempre le voy a dejar un 5% a usted, de probabilidades que usted tenga la razón. Porque yo siempre soy muy abierto a que me pueda estar equivocando constantemente. Yo no tengo la razón. No, yo sé, pero usted dice que eso es la palabra de Dios. ¿Existe la posibilidad de que se equivoque el libro de Dios o no? No, de ninguna manera. Es que ese es el problema. Exactamente así. Bueno, él ha dicho, este es el problema, y en efecto, así es. La Biblia no se equivoca. La Biblia no se equivoca. La Biblia es inerrante. La Biblia es inspirada por Dios. Inspirada por el Creador, el cual es veraz, el cual no miente. De hecho, la palabra de Dios nos dice, en Hebreos 6.18, perdón, que es imposible que Dios mienta. O sea, Tito 1.2 dice que Dios no miente, y Hebreos 6.18 dice que es imposible que mienta. ¿Verdad? Dios no puede negarse a sí mismo. Dios es veraz. Dios es el Dios de toda la verdad. Y bien ha dicho, este mundano hay. El key de la cuestión es la veracidad de la palabra de Dios. Y si la Biblia no es la verdad de Dios, pues en efecto, ¿por qué no abrazar la comunidad LGTBQ Plus con todos sus argumentos? ¿Por qué no aceptarlos? Pero claro, la Biblia, la Biblia, es la palabra de Dios. No es palabra de hombre, no es palabra de Simón de Beauvoir. Es la palabra de Dios, y por tanto nos sometemos a ella. De ninguna manera. Ese es el problema. Pero yo digo una cosa, perfecto con el ejemplo, pero si hay una parte genética, porque yo conozco muchos niños que viven con su mamá. No existe eso. Que la mamá, la mamá es la que lleva la casa. Pero ¿por qué me dice que es una falacia? Porque yo le estoy dando 5% de probabilidades que usted tenga la razón. Es que tú eres un comunicado social. Y lo que yo digo es una falacia. Si tú dices eso, tienes que traer acá el documento, no sé, por ejemplo, de la Universidad de Harvard, del área de psiquiatría, del área médico, del área de biología genética o de lo que fuera. Y decir, han descubierto otras cosas. Pero la gente invoca cosas que ni existen. Claro, es difícil, ¿no? Uno está ahí delante de una cámara, tres presentadores, perdón, en contra del pastor, como siempre, ¿no? Quien está de acuerdo con los pastores evangélicos en la fiesta pública. Y mira, el hermano sabe mantenerse firme y hablar con contundencia. Yo no sé si podría, claro, yo soy mejor más diplomático, yo no. Pero mira, me agrada verle hablar con esa claridad, ¿no? Gloria a Dios. Nunca se probaron, nunca se estudiaron. Pero es algo tan evidente. Pero vivir con una mujer que lleva los pantalones en la casa te va a volver homosexual. Eso es lo que está tratando de decir. En mi casa yo viví con mi papá, mi mamá, mis hermanas y hubiera una relación normal. Colegio de hombres. Bueno, claro, pero como te digo, yo nunca vi que mi papá le pegara a mi mamá. Mi papá jamás tomó, jamás se desapareció de la casa. Es decir, una familia normal, tranquila. Ya, pero de nuevo, eso es lo que he dicho un poco antes, ¿no? Podemos pensar en ejemplos de la idea donde hombres que eran hombres de Dios, luego tenían hijos, unos hijos rebeldes. ¿Por qué? Porque nacemos en pecado. Nacemos en pecado. El pecado es lo normal. Lo no normal es ver a un niño santificado, ver a un niño no mundano. Y a veces pensamos, bueno, mi niño era muy bueno, pero luego empezó a ir al colegio. Es una mentira. Tu niño era malo. Lo que pasa es que cuando empezó a ir al colegio, aprendió a ser más creativo con su maldad, fijándose en los ejemplos de los demás, pero tu niño era malo. Y da igual, ¿no? Si tú eres creyente, ¿tus hijos siguen siendo malos? Todos son hijos de Adán por naturaleza. Entonces uno puede nacer en un contexto totalmente normal y aún así, no quiere decir que uno sea santificado, no mundano, ¿no? Sí que es una falacia. Sí, ya humilde. Y tú decidiste. Y a mí me nacía, a mí me nacía desde que yo me acuerdo. Exactamente, pecado. Por tu pecado. Es así de sencillo. Porque todos hemos nacido en pecado. Me nacía todo lo que usted ve así como me ve ahorita. Pero si está escuchando un testimonio de alguien que es homosexual, ¿por qué no abrir la mente un poco a la posibilidad de que efectivamente es una cosa genética? Porque yo siento que usted lo que dice... No, es que para decir que es una cosa genética, estamos hablando de ciencia. Entonces la ciencia es una cosa que te... Y otra cosa también. Si es una cuestión genética, ¿verdad? Entonces le tendríamos que echar a Dios la culpa. ¿Verdad? Porque Dios cuando crea al hombre en el principio, según Ecclesiastes, crea al hombre recto e inocente. Adán no fue creado como pecador. Adán no fue creado tampoco como moralmente neutral. Adán era recto. Adán no fue creado como recto, ¿verdad? Sin embargo, él se alejó de Dios desobedeciendo su mandamiento, trayendo malicia, sobre todo a su descendencia. Por tanto, no puede ser un asunto genético. Porque, claro, así estaríamos echándole la culpa a Dios por un asunto de pecado. ¿Verdad? Y no lo puedes ignorar. ¿Y por qué no podría entrar yo al reino de los cielos? Pregúntaselo a Dios. Bueno, claro, tiene que arrepentirse, tiene que colocar su fe en Cristo. Pero una vez más el pastor ha contestado ahí con gran sabiduría. Excelente. Porque ellos están intentando hacer que el pastor sea el malo de la peli. Pero el pastor está solamente representando lo que está en la Sagrada Escritura. Es decir, yo no puedo entrar al reino de los cielos. Es que, bueno, yo te estoy diciendo lo que dice la Biblia. Por más que toda mi vida me he comportado bien y he hecho el bien. Yo te leo lo que dice la Biblia. Bueno, salvación por obras, ¿no? Me he comportado bien, soy una buena persona. Ahí está el evangelio de Satanás. Tú no eres malo, tú eres bueno. El reino de Dios es para los humildes, para los que lloran, para los que han visto su pecado. El hombre natural es un fariseo. Se cree digno de la salvación, se cree digno de la vida eterna. Y la Biblia nos enseña que somos malísimos. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que no. Es que yo no entiendo. Y una consulta. Yo me la mato, me mato, me pulo, trato de hacer el bien. Yo sé que hay dos caminos, el bien y el mal. Al cielo no te vas por hacer las cosas bien. Y me equivoco, trato de enmendar mis errores, pero no voy a ir al reino de los cielos. Al cielo no va por hacer las cosas bien. Entonces hay que hacer las cosas mal para ir al reino. A eso me refiero yo. Porque yo no robo, no mato, no violo. Salvación por obras, salvación por obras. Como el fariseo en Lucas capítulo 18. Gracias, Señor. No soy como los demás hombres, porque yo no soy adúltero, no soy asesino, no soy mentiroso, no soy ni siquiera como este publicano. Señor, yo ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que me entra. Oh, Señor, cuán grande soy. ¿No? Cuán digno soy. Esta es la religión del hombre natural. Se está gloriando en sí mismo y al jactarse de su propia justicia no puede someterse a la justicia de Dios. Romanos 10.3 La justicia de Dios es Jesucristo. Aquel que se cree bueno no ve su necesidad de Jesús. Porque Jesús dice, yo no he venido para los sanos sino para los enfermos. ¿Verdad? Los sanos no tienen necesidad de médico, los enfermos sí. Así que si nos consideramos a nosotros mismos como sanos, nunca vamos a buscar salvación en la sangre de Jesucristo. No lo insulto, ¿no? Trato de vivir mi vida, trabajo, hacer el bien. Si me gusta un hombre, bueno, vamos para un hombre. Pero qué pecado es que consiento. Las palabras son la expresión del pensamiento humano. Pretender cambiar las palabras de una persona es pretender cambiar la manera de pensar de esa persona. Cuando yo digo que al cielo no van las personas buenas, no me dejaste terminar la expresión. Al cielo van las personas arrepentidas, pecados. Ah, muy bien, exacto, wow, perfecto. Qué sabiduría, ¿no? Paciencia también, ¿no? Esperó el momento y bueno, ha hablado con contundencia. Que fueron malas y que se arrepintieron. O sea, tú no vas a ir al cielo por darle ofrenda a los pobres, no vas a ir al cielo por, no sé, no sacarle la vuelta a tu esposo. Tú vas a ir al cielo por arrepentirte de tus pecados. O sea, los homosexuales tendrían que arrepentirse antes de entrar en los cielos. Como tú. Excelente. Pues hasta ahí el video, hermanos. Nada. Gloria a Dios por la sabiduría que el pastor ha dado a este pastor. Me imagino que alguien sabrá el nombre de este pastor. Me gustaría mucho que coloquéis su nombre. Si algún hermano argentino aquí que nos sigue. Y bueno, gracias a Dios por esta excelente aportación. Bendito sea el Señor. Y así se habla, ¿no? Con la Biblia en mano. La Biblia en mano. Sin hacer caso a todos los mentiras de hoy. La Biblia en mano. Declaramos que la salvación está en Jesucristo. Para aquellos que tienen fe en Él. Y aquellos que de verdad se arrepienten. Amén. Abrazos desde María. Que tengas buena noche. Soledad y gloria. Hasta luego.